Milenio Televisión presenta Muy buenas noches y bienvenidos a un resumen de lo más relevante ocurrido en Jalisco. La detención de dos presuntos asaltantes de instituciones financieras permitió que agentes de la Fiscalía Central capturaran a tres hombres integrantes de una misma banda de roba a bancos que tienen en su haber al menos 12 atracos. Robo a bancos. ¿Cuántos robos llevas? Tres. ¿En dónde? En Circunvalación y la Calzada, en Plaza Altea y un copel. ¿Cuál? Abrio Nilo. Agentes de la Fiscalía General detuvieron un grupo de cinco hombres que presuntamente se dedicaban al robo de camiones de carga, por lo que fueron consignados ante un juez por un agente del Ministerio Público. En otras noticias, este martes el Cardenal Juan Sandoval Íñiguez celebró su aniversario episcopal número 25. El Arzobispado de Guadalajara y el Cardenal Francisco Robles lo festejaron con una misa a la que invitaron al Cardenal Norberto Rivera y al nuncio apostólico en México, Christopher Pierre. Desde hace 25 años y para siempre, el Espíritu Santo ratificó de especial modo en la persona de don Juan Sandoval, el sello indeleble de pertenencia total a Jesucristo, confiriéndole la potestad de actuar. La Virgen Santísima, sobre todo mi madre de Zapopan, que siempre me ha acompañado, se llamó a Jesús mismo a la sierva, y a ejemplo de la Virgen, yo también quiero servir al Señor. La explanada del Hospital General de Occidente se convirtió este martes en el escenario del Festival del Día del Niño y de la Niña, con el cual se celebró a decenas de pequeños, en especial a los pacientes atendidos en ese nosocomio. El evento estuvo encabezado por Lorena Arriaga de Sandoval, Presidenta del Sistema de Jalisco, y el Secretario de Salud, Jaime Agustín González Álvarez. ¿Ya queremos pastel? Bueno, pues no me queda otra más que desearles, feliz Día del Niño, muchas gracias. En otras noticias, el Centro de Educación Artística José Clemente Orozco CEDART, del Instituto Nacional de Bellas Artes, se une a los festejos del Centenario Luctoso de José Guadalupe Posada, y en colaboración con la Coordinación Nacional de Artes Plásticas, presenta en la Galería Espacio Azul, del propio CEDART, a partir de este viernes, la exposición itinerante La Muerte Tiene Permiso. Yo invito a la calle Independencia 947, Galería Espacio Azul, del Salar José Clemente Orozco, a esta exposición itinerante, en el año homenaje a José Guadalupe Posada, nombrado por Juana Culta, donde verán 40 maravillosas obras gráficas del maestro José Guadalupe Posada, extraordinario plástico que nos define como nación en muchos aspectos de nuestra cultura mexicana. Hasta aquí las noticias más relevantes ocurridas en Jalisco, buenas noches.